Los asesinos y en la esquina técnica presentaremos inmediatamente con un peso de 240 libras de Carolina Puerto Rico al nuevo ídolo de Borinquen, Miguelito Pérez. Su compañero con 325 libras de Atlanta, Georgia, el Colorado Big Red. Árbitro para este encuentro, estimados amigos, Ricky Vargas Beníquez. Adén, el Colorado Big Red, como de costumbre muy querido por los fanáticos, entra aquí al colisadito Pedro Rodríguez Gallá y tiene que saludarla prácticamente todos los niños. Va a comenzar Miguelito Pérez frente al asasín número 2 en el centro del cuadrilátero, estudiándose ambos rivales. Ahí Miguelito lleva rápidamente la ofensiva y lleva la lona al asasín número 2. Ahí está mis amigos, Miguelito Pérez frente al asesino. Ahí aguardando el momento de entrar el asesino número 2, pero el árbitro lo detiene. El Colorado Big Red aguarda también en la esquina técnica fuera del cuadrilátero. Miguelito Pérez, el nuevo ídolo de Borinquen versus asesino número 1, estimados amigos. Bloquea lateralmente Miguelito al asesino. Recibe llave de martillo, martillando la espalda, pero el martillo es ahora contra el asesino número 1 por parte de Miguelito Pérez. Ahí candado a la cabeza del asesino por parte de Miguelito. Bueno el candado por parte del nuevo ídolo de Borinquen. Ahí está, saca de cuerdas contra Miguelito. Dagle de hombros contra el asesino, muy bonito. Se le acostó el asesino, le pasó para encima a Miguelito. Ahí va el lance de hombro contra el asesino nuevamente por parte de Miguelito Pérez. Y ahí está, le lastimó la espalda al asesino número 1. Sintió las caricias ahí de Miguelito Pérez, el asesino número 1. O el 2, son bastante parecidos y es bastante difícil identificarlo sobre el cuadrilátero. Me dice Padín que el que acaba de entrar ahora es el 2 y que el que salió es el 1. Y entra también por la esquina técnica Big Red y ahí oyen a los fanáticos clamando el nombre del Colorado Big Red que rápidamente va a la carga. Y ahí está... Misión imposible, Moyano. Eso se puede con un finger. Muchachos, efectivamente, una grúa bien grande. Ahí está el Colorado Big Red con tremendo candado a la cabeza del asesino número 2. Estimados amigos, ahí está el público gritándola a Miguelito. Pica de ojos contra el Colorado Big Red por parte del asesino número 2. Ahí va, le conecta golpe de derecha al Colorado Big Red al asesino. Otro golpe con la derecha en la cara al asesino número 2. Ahora acomoda en la esquina del Colorado al asesino. Viene con el de esquina a esquina. Y cuando iba atrás él se quitó al asesino y se castigó el propio Colorado Big Red. Recibe marronazo en la espalda. Otro marronazo, el tercero consecutivo, el cuarto por parte del asesino número 2. Ahí va, lejos asesinos y va a entrar el número 1. Ahí va entre los dos. Sale el número 2 entre el número 1 a la carga contra el Colorado Big Red. Y ahí está en dificultades el Colorado Big Red siendo castigado por parte del asesino número 1. Trata de sacarlo de las cuerdas pero, nuevamente, misión imposible. Bastante difícil hacer cualquier tipo de movimiento frente a Big Red. Ahora van entre los dos a llevarlo a las cuerdas. Y por poco llegan al piso las cuerdas allí. Y está Big Red pasando un mal momento en el encuentro. Pero ahora está el asesino número 1 solamente de cuadrilátero. Dándole instrucciones a su compañero. Ahí va a producirse el relevo. Luego entra el asesino número 2 a la carga contra Big Red. Y Big Red tiene que llegar a la esquina y pedirle el relevo de Miguelito Pérez. Porque está en dificultades en estos momentos del encuentro. Ahí está el asesino número 2 sobre el cuadrilátero. Tiene arrinconado en la esquina del cuadrilátero al Colorado Big Red. La pelicópica de O.S. El árbitro le cuenta para que se aparte de la esquina. Y así lo hace finalmente. Luego de dejarlo secado momentáneamente. Ahí están los golpes de hombro sobre el abdomen del Colorado Big Red por parte del asesino número 2. Ahora la llave de perro también por parte del asesino. Llave de perro aplicó inmediatamente. Marronazo sobre la espalda del Colorado Big Red. En dificultades del Colorado. Relevo de asesino va a producirse. Va a entrar el número 1. Lo agarra el número 2. Y ahí está. Castiga rápidamente su entrada de relevo el asesino número 1. Al Colorado Big Red da una patada. Y ahí está Marronazo por parte del Colorado Big Red. Se tambalea el número 1. Da golpe a la cabeza de Big Red. Recibe otro golpe. Se tambalea. Dice Torres conmigo. Y busca el relevo de su compañero número 2. Entra Miguelito en el relevo del Colorado Big Red. Ahí va la carga contra el número 2. Y ahí está mis amigos. Tomando por el brazo izquierdo. Va el saque de cuerdas. Viene patada por la hora. Muy bonita por parte de Miguelito Pérez. Ahí lo castiga en el estómago. Vuelve a castigarlo. Esta vez en la cara. Nuevamente a la cara. Picada de ojos. Recibe Miguelito Pérez por parte del asesino número 2. Ahí viene el asesino número 2. Saque de cuerdas. No se produjo. Lo produjo Miguelito Pérez. Levanta mente en peso. No pudo ser. Lo detuvo el árbitro. Quien contó hasta 3. Lo detuvo Big Red. Y ahí está la victoria técnica para el Colorado Big Red. Y para Miguelito Pérez. Derrotados los adecinos. Uno y dos. Padín. Y se hizo lo que se tenía acá. Se le entró el hombre fresco. Miguelito Pérez al cuadrilátero. Repartió fuerte a todo el mundo. Lograron llevarse la victoria frente a los assassins. Así que vamos a hacer una pausa. Y regresamos próximamente con ustedes.